En las informaciones económicas hay buenas noticias y es que comerciantes y empresarios del Reino Unido comprarán todas las cosechas de aguacate producidos aquí en República Dominicana. Ana Inoa nos cuenta de esta y otras informaciones. Hola Ana. Hola, muy buenas tardes. Estamos felices por esa parte. Claro que sí, está importante. Y a nosotros que nos gustan los aguacates, mucho más. Bueno, se van a ir nuestros aguacates, pero espero que nos dejen algunos. Exacto. Señores, buenas tardes. Esta buena nueva la dio a conocer el embajador dominicano en Londres, Federico Cuello, tras acordarlo luego de un encuentro con productores de aguacate en Cambita de San Cristóbal, donde además informó que el aguacate criollo posee una gran demanda entre los británicos. Así iniciamos las informaciones económicas de este día. Tras lograr que sean puestos en venta sus mercancías, los productores dominicanos recibieron con gran aceptación este acuerdo, por lo que de inmediato anunciaron su disposición de exportar al Reino Unido para ampliar el mercado más allá de Estados Unidos, que es su principal socio comercial. El ministro de Energía y Minas y presidente de la Comisión Nacional de Energía, Antonio Isaconde, apeló ante los Emiratos Árabes a la cooperación técnica y a la orientación de los países con amplia experiencia en inversiones sustentables para ampliar el acceso a energía limpia que construye el crecimiento económico inclusivo en el país. Asimismo, recordó que más del 4% de la población dominicana no tiene acceso a la energía eléctrica, pero en algunas provincias apartadas ese porcentaje puede llegar a superar el 30%, tanto por las dificultades de acceso como por el costo de expansión de las redes eléctricas. El ministro de Energía Saudí, Khalid Al-Falid, anunció que Arabia Saudita cumplirá estrictamente el compromiso asumido en el acuerdo firmado con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, de reducir el bombeo de la producción del crudo. La producción de Saudí se mantendrá por debajo de los 10 millones de barriles por día. El Fondo Monetario Internacional volvió este lunes a revisar al alza las previsiones de crecimiento para España, que ubicó ahora en el 2,3% este año y 2,1% en 2018, una y dos décimas más respectivamente que lo anticipado en octubre. Y la Bolsa de Valores de Nueva York se mantiene cerrada este lunes tras el feriado por el día de Martin Luther King, luego que el viernes los índices terminaran con ligeras ganancias. El índice industrial Dow Jones, el más importante de Wall Street, cerró con una baja de 5,27 puntos, menos 0,07%, para quedar en 19.885.73 unidades. Y ya para finalizar, volvemos al plano local y es que según un informe realizado por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, revela que el déficit habitacional en la República Dominicana ronda las 950.000 viviendas y esto contrario al estudio realizado en 2013, donde se determinó que el déficit habitacional era de 910.000 viviendas, aumentando este año en más de 10.000 viviendas. Damos la liberación de 12.000 millones de pesos del encaje legal anunciado por el Banco Central para ser destinado a la construcción de viviendas de bajo costo, recursos que dinamizarían a ese sector. Buena medida, Rafaelina. Bueno, se necesitan hogares en República Dominicana. La gente quiere su casa, pero le sale demasiado caro. Aunque cada día se hace más difícil tú conseguir el efectivo para comprar una vivienda. Exactamente. Desde el inicial hasta los pagos mensuales, definitivamente mucha gente no se mete en eso. Así es. Gracias, Ana Hinoa. Así nos vamos a la pausa comercial. Ya volvemos con más informaciones. Nos vamos nuevamente a la pausa y en breve sabrá lo que pide la ambientalista. Luis Carvalho.